Hace 10 años entendimos que para ayudar, primero es necesario creer que se puede. 10 años pasaron desde que elegimos impactar positivamente en la vida de las personas que más lo necesitan, otorgando a pacientes una oportunidad de vida a través del programa Davosan, que benefició a más de 9.000 pacientes con tratamiento de diálisis renal. Hace 10 años que empezamos a creer que se puede. Hoy lo estamos haciendo posible. Fundación Mercantil Santa Cruz. Puedes creer. 10 años cambiando vidas.